Bienvenidos una semana más a este espacio que lleva por título Cumplimos del equipo de gobierno del Partido Popular. Esta semana nos acompaña nuevamente Javier García, que lleva, como todos sabéis, y que ya tuvo también la semana pasada, pues en el delegado de Obras y Servicios Sociales. Vamos a hablar de hoy de muchas cosas, cosas de todo servicio operario, que lo he dicho mal, y no me has corregido, gracias a mí, y de los servicios operarios. Vamos hoy a hablar de otros temas, algunos también haremos mención de la semana pasada, y otros que tienen lugar ya las inauguraciones, cosas que estamos viendo que se están desarrollando, y son cosas de mucho interés. Como el primer tema que tenemos a desarrollar, que es el Palacio de Deporte de San Pedro, que ya una cosa muy demandada por todos los ciudadanos de San Pedro, y bueno, después de 20 años de frustraciones, de agua, y de toda la polémica, bueno, ya por fin se está viendo ya todo, todo que está saliendo fenomenal, todo se está desarrollando con normalidad, y bueno, pues un tema que va a ser el primero a tratar en este espacio, y primero vamos a saludar, por supuesto, a Javier, que nos da mucha alegría tenerlo aquí una vez más. Don Javier, ¿cómo estás? Muy bien, y buenas noches a todos los teledividentes y a ti. Bueno, acá nos vemos en muchas ocasiones también por inauguraciones, por las cosas que estáis haciendo, y porque intentáis estar el máximo posible, como ayer en la jornada gastronómica del lago, que fue una jornada muy bonita, estuvo la alcaldesa también. Sí, la verdad es que intentando apoyar también al tejido empresarial de nuestra ciudad, porque realmente tienen que tener apoyo de la institución, en este caso, bueno, pues el tema de la gastronomía y la restauración, pues hay que apoyar a todos los restaurantes, no solo a los que tienen Estella Michelin, sino a todas las empresas, restaurantes, comercios, nuestra ciudad que sabemos que están pasando por una situación de crisis, y que por lo tanto requieren, por lo tanto, el apoyo del Ayuntamiento de Marbella. Pues vamos a dar paso al Palacio de Deporte. La alcaldesa Doña Ángeles Muñoz estuvo visitando las instalaciones, vamos a escuchar sus palabras y a continuación pasamos a comentarlas. Aquí tenemos una carpa, que era una carpa de la Expo, que además en los primeros años se le fue el tema de la ventilación, con lo cual la condensación de aire hacía que, como no había ventilación, pues se produjeran goteras, con un suelo absolutamente fuera de homologación, donde pues teníamos dificultades, por supuesto, para atraer a cualquier equipo, pero también para poder practicar los deportes que aquí se hacían, y en unas condiciones que hacía falta hacer una auténtica inversión. Acabamos de ver y escuchar a la alcaldesa, me gustaría que pasáramos también a valorar, usted que lleva todo el tema de obra, esto ha supuesto también algo importante para San Pedro, ¿cómo lo valoraría? Considero que una de las obras más importantes que se ha cometido en San Pedro, y teniendo en cuenta el conjunto, hay que recordar que también se está haciendo la construcción de la primera piscina cubierta de San Pedro, en el barrio de Fuente Nueva, y por lo tanto la intención como objetivo prioritario de este equipo de gobierno era dotar a San Pedro de una gran instalación deportiva en la zona de Fuente Nueva, que sea un gran complejo, y además podemos decir que ahora mismo a nivel municipal se va a convertir en la mejor instalación deportiva. Hay que recordar que cuando hablamos del Palacio de los Deportes de San Pedro, estamos hablando de una instalación deportiva que tenía un suelo de PVC, un suelo deportivo pero que estaba en muy mal estado, una cubierta que hay que recordarle a los vecinos de San Pedro, que se compró de segunda mano en la Expo 92, por parte de las corporaciones de la época Gil, y que por lo tanto su durabilidad, su duración en cuanto a su vida útil, pues había estado totalmente caducada, que eso no entienden perfectamente las familias, no estaba totalmente caducada, no cumplía con las normativas vigentes actualmente y requería una sustitución. Por lo tanto nos planteamos como objetivo, siguiendo las indicaciones de nuestra alcaldesa y de Miguel Troiano como primer trinite alcalde, por un proyecto de remodelación integral de esta instalación. Y la verdad es que el viernes pasado fue la inauguración y creo que ha quedado en instalación, yo la calificaría como excepcional, excelente en cuanto a su terminación, ejecutada por una empresa de San Pedro, que es muy importante también, en este caso una empresa local, que ha hecho un esfuerzo muy importante y la ha trabajado con mucho cariño, y en definitiva la nueva carpa, que estamos hablando de una superficie de 5.000 metros cuadrados, es majestuosa, tiene un nuevo sistema de ventilación, una superficie, un pavimento deportivo, podemos decir de madera, parqué, que ahora mismo está totalmente homologado para competiciones de primer nivel. Estamos hablando que es una de las superficies más grandes de Andalucía en cuanto al pavimento de madera, una superficie de 2.200 metros cuadrados, también se ha sustituido todo el pavimento en torno a estas pistas, se han anclado las pistas, las gradas centrales, se han instalado gradas, gradas, podemos decir, laterales movibles, se han instalado también, podríamos hablar de marcadores electrónicos, es decir, una remuneración en profundidad, que además ha tenido el complemento del trabajo de los servicios operativos de San Pedro Alcántara, porque esta obra tenía un presupuesto en torno a los 750.000 euros, pero con el trabajo de los operarios de este ayuntamiento, está por encima de los 800.000 euros, pero ya hay que recordar y felicitar aquí a los trabajadores municipales, muchos de ellos de San Pedro, que han puesto también mucho cariño en cuanto a cerrajería, carpintería, pintura, y creemos que el resultado final es muy bueno y la inauguración real a nivel deportivo va a ser este fin de semana, pues con la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas, de su majestad el rey, que va a ser aquí en San Pedro Alcántara y por supuesto para todos los usuarios de San Pedro, como puede ser de otra manera. Creemos que es una instalación magnífica y que realmente esta superficie en madera, 2.200 metros cuadrados, va a ser la delicia de pequeños y grandes y está hecho para los deportistas de San Pedro Alcántara. Bueno, un centro que se complementa también con las instalaciones acuáticas, porque vamos a hablar de las piscinas cubiertas, que por cierto, compañero, te ha preguntado cuándo está, es algo que tienen muchas ganas todos, de tener aquí este espacio, porque aquí no hay muchas instalaciones, bueno, ninguna, son las únicas. Ganas y necesidad, ¿no? Porque hay que recordar que un terreno municipal con 140.000 habitantes tenía una piscina cubierta, con una carpa, que es la que estaba en Marbella, y San Pedro con un casco urbano, un núcleo urbano de más de 40.000 habitantes, pues no tenía una piscina cubierta. Hoy en día te vas a cualquier pueblo del interior de Andalucía, te encuentras un pabellón cubierto, una piscina, y lo cual demuestra la falta de colaboración por parte de la Junta Andalucía con Marbella y especialmente con San Pedro Alcántara. Bueno, hablar de la piscina de Fuente Nueva yo creo que es hablar de una de las joyas de la corona, ¿no?, a nivel de infraestructura e instalaciones deportivas. Estamos hablando de una obra que tiene un presupuesto de más de 3 millones y medio de euros, lo que es la piscina cubierta, que está formada, que está constituida por dos piscinas, una piscina a 25 metros para competición, tanto para natación como para waterpolo, y una piscina, un vaso, podemos decir, de Chapoteve, para actividades en el agua, ¿no? Estamos hablando de actividades de acuallín, aquafisnes, actividades de recuperación para personas que tengan problemas de espalda, todo eso hablamos con una superficie construida de 3.200 metros útiles, que además va a tener su cafetería, recepción, vestuario, gradas, es decir, que la intención es dotarlo de las mejores calidades y las mejores prestaciones posibles. Junto a eso, el complemento, pues, va a ser la piscina descubierta, que hay que recordarle a la familia de San Pedro, que sabemos que este verano pasado no pudieron disfrutar de ella, casi un inconveniente, pero creo que la espera va a merecer la pena porque se ha hecho una nueva piscina descubierta, una piscina de ocio, con sus propios vestuarios separados de los interiores, y una piscina de, también estamos hablando de una superficie en torno a 25 metros, con sus zonas ajardinadas, y la verdad que va a ser la deliciosa de la familia aquí en San Pedro de Alcántara. Esa es la segunda parte, que también va a estar terminada para final de abril como la piscina. Pero es que la tercera parte es un complejo deportivo que va a tener sala de musculación, sala de actividades, va a tener zona de wellness, algo que va a hacer que esta instalación deportiva del Palacio de los Deportes de San Pedro, más la piscina, se convierta en la mejor oferta pública y privada en equipamiento deportivo de Marbella, y podemos decir de la provincia. Va a ser el gran núcleo en cuanto a instalaciones deportivas en nuestra ciudad, y sobre todo va a resolver una gran deficiencia, una gran carencia que tenían los vecinos de San Pedro en cuanto a este tipo de actividades. La verdad es que estamos deseando, ¿verdad? A todos, ya que llegue la primavera, que se inaugure, y comencemos ya todos a disfrutar de estas instalaciones tan divinas. Bueno, pues otro tema que también le había dado mucha importancia, y eso está muy bien, que son los barrios, los vecinos, como es el ingenio, y los aparcamientos, que hoy día en toda la familia ya no es un coche para todos, sino que cada miembro de la familia tiene un coche, el aparcamiento de superficie, que será uno o sesenta, es el tema que vamos a hablar a continuación, vamos a ver primero, a ver y a escuchar a la alcaldesa, y a continuación hacemos los comentarios previos. Una zona de aparcamiento en esta plaza, que como ven, ahora mismo, pues se está utilizando de aparcamiento, pero en unas condiciones precarias, y lo que se va a hacer es poner todo el tema de esa horra, asfalto, salen, en este caso, casi sesenta plazas de aparcamiento, y sobre todo solucionamos un problema que hay en cuanto a las pendientes, por lo tanto, la acumulación en las balsas de agua que a muchas familias y a muchas casas que le entran en cuanto llueve. Bien, pues acabamos de escuchar también a la alcaldesa y comentamos estos sesenta aparcamientos de superficie que ha supuesto... Sí, la verdad es que era también otro compromiso de este equipo de gobierno, hay que hablar que uno de los barrios más populares de San Pedro de Cántara es el Ingenio, que hay que ver la situación en la que se encontraba en cuanto a infraestructura y equipamiento, y sobre todo que creo que junto a todo el tejido social y económico de San Pedro han sido una de las grandes víctimas también de las obras del soterramiento, ¿no?, al estar en la zona sur de San Pedro, han sufrido en sus carnes, bueno, pues todos los problemas que ha habido de retenciones, de desvío de tráfico, de muchos problemas en cuanto a la falta de sus calles y por lo tanto requería una apuesta por parte del equipo de gobierno y sobre todo una serie de inversiones y en este caso, bueno, pues esas promesas, esos compromisos, pues se demuestran pues con el hecho de que esa obra, que además podemos decir que se inician hoy, es decir, que se inician este mediodía, se inician las obras del aparcamiento provisional del Ingenio, va a significar la recuperación de una superficie de 1.900 metros cuadrados con la creación de un aparcamiento provisional de superficie totalmente asfaltado para 60 plazas de aparcamiento incluidas, dos de menos válido, ¿no?, para personas discapacitadas. ¿Qué significa este aparcamiento provisional que puede pesar la gente? Pues no es una obra importante, estamos hablando de una obra de 60.000 euros, no, es una obra muy importante, ¿saben por qué? Pues fundamentalmente porque nos encontramos con que era una zona que estaba en un suelo, en el terrizo, en un suelo natural, con distintas plataformas, distintas alturas, donde había un aparcamiento, podemos decir, espontáneo, no organizado. y había un gran problema sobre todo a nivel urbanístico, porque ahí hay que desarrollar un plan parcial, hay muchos propietarios, es decir, donde realmente no hay un acuerdo y se ha hecho un esfuerzo muy importante, tanto por Miguel Trollano como teniente de alcalde de San Pedro, como, en este caso, por la delegación de Urbanismo para intentar desarrollar este proyecto. Vamos a sacar adelante este aparcamiento provisional y, en definitiva, va a resolver también el problema de aguas que se desviaban hacia muchas de las viviendas del Ingenio y, a su vez, vamos a continuar con otras actuaciones en el Ingenio. En este caso concreto, desde aquí, podemos transmitir a los vecinos del Ingenio que se va a asfaltar un vial que, a pesar de que ha sido una consecuencia de los desperfectos ocasionados por la obra del soterramiento de la empresa adjudicataria OHL, que tenía el compromiso de ejecutar esta obra, realmente los vecinos no pueden esperar más. Nosotros vamos a ejecutar dentro de la segunda fase del plan de asfalto esta actuación en la calle José Echegaray y, posteriormente, intentaremos que la empresa OHL nos compense con el asfaltado de otros viales en San Pedro. En definitiva, la calle José Echegaray se va a asfaltar durante el mes de abril, que los vecinos tengan la tranquilidad y la confianza que esto va a ser así y, a su vez, también la alcaldesa presentó el proyecto de ampliación de la zona, podemos decir, de Parque y Jardines, que está junto al Centro Cultural del Ingenio, con la ampliación de esa zona verde y, especialmente, con la instalación de una zona infantil que reclaman los vecinos del Ingenio. Y, por supuesto, estamos trabajando también en el proyecto de una pista poli deportiva que también es una demanda que tienen los vecinos en definitiva. Creíamos y seguimos creyendo que el Ingenio merece una serie de actuaciones que, bueno, la primera de ellas va a ser esta Parque y Jardines Provisional, pero van a seguir produciéndose en estos próximos meses y, sobre todo, en los próximos años. Bueno, y ha mencionado también la parte infantil, imagino que habrá juego en esa zona, en esa, destinada... Totalmente, porque hay muchos matrimonios jóvenes, muchas familias donde nos decían es que los niños no tienen una zona donde poder jugar, tanto en la zona infantil como en la instalación deportiva. Pero ya lo que sí hemos conseguido es regular todo el tema del tráfico porque hay que recordar que al ser un suelo natural, un terrizo, normalmente en la época de lluvia, aquello era un auténtico barrizal, generaba muchos problemas en las viviendas con la entrada del agua y, en definitiva, todo esto se va a regular. Una obra que está incluida dentro del plan de barrio que ya sabemos que es el eje central de la actuación de este equipo de gobierno en nuestro compromiso de apoyar a los vecinos y a las barriadas de Marbella y San Pedro de Alcántara. Pues tenemos otro tema que no se nos olvida ninguno y este tema de soterramiento. Decimos que las obras de Palacio van despacio, pero bueno, que es una obra de gran envergadura y es un tema también muy importante para desarrollar. ¿No, Javier? Sí, la verdad es que con respecto a la obra de soterramiento ¿Qué se le puede decir a los vecinos de San Pedro? Pues la frustración de ver cómo de forma reiterada se están incumpliendo las promesas en cuanto a los plazos. Es una gran obra para San Pedro de Alcántara, era una necesidad, pero ahora mismo no tenemos fecha de finalización, no sabemos cuál es el plazo final de ejecución y se están incumpliendo reiteradamente desde el año 2009 estos plazos y lo más grave de toda esta situación es el perjuicio que se está causando a los comerciantes, a los empresarios de San Pedro de Alcántara y cómo afecta la calidad de vida de los vecinos de San Pedro. Creemos que el daño es irreparable, estamos dándonos cuenta de que están bajando el volumen de ventas de forma tremenda, pero además también ver cómo muchos negocios se ven obligados a cerrar como consecuencia de una obra donde no ha habido la suficiente sensibilidad por parte del Ministerio Fomento de que estamos hablando de una obra de obras públicas que afecta a las carreteras de nuestro país, pero que es la obra más importante con respecto a la travesía urbana de una ciudad. En este caso estamos hablando de Marbella, de San Pedro de Alcántara y por lo tanto las consecuencias han sido tremendamente negativas y decir que realmente nos preocupan los plazos, porque si alguien observa, hay muchas personas mayores, jubilados, que siguen las obras, se plantean y dicen cuántos obreros están trabajando, qué ritmo de obra lleva. Pues desde la delegación de obra, los técnicos municipales somos conscientes de que los ritmos y los rendimientos de obra son muy bajos y por desgracia pensamos que incluso para este verano no va a estar la obra en superficie terminada y nos gustaría que para final de 2011 esta pesadilla para los vecinos de San Pedro terminase, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo más grave de esta situación es que desconocemos a pesar de los intentos con reiteradas reuniones tanto de Miguel Troyano como de nuestra alcaldesa en Madrid con las autoridades y con los representantes del Ministerio de Fomento son buenas palabras pero después nos damos cuenta que esos compromisos se vuelven a incumplir y estamos un poco frustrados y sobre todo decepcionados con respecto al Ministerio de Fomento y especialmente con las consecuencias que están generando los vecinos de San Pedro. 6 millones de euros nada más lo que pedíais para poder terminar estas obras y que bueno pues que no han sido aprobadas, ¿no? Sí, bueno vamos a ver esos 6 millones de euros en principio eran las necesidades que teníamos para poder urbanizar acondicionar la travesía urbana de San Pedro en superficie como consecuencia de la obra de soterramiento ¿no? de la antigua Nacional 340 ¿cuál es nuestra sorpresa? cuando nos encontramos que el Ministerio de Fomento nos dice que eso no es una obra que le corresponda a ellos y que por lo tanto va a dejar la superficie pues como si estuviésemos hablando de una autovía del interior de España realmente pues con terrizo con sus medianas correspondientes sin tener en cuenta que estamos hablando que está en medio de San Pedro Alcántara y que por lo tanto es una zona que está en el corazón de San Pedro por lo tanto nuestra alcaldesa se planteó que era necesario pues realizar un proyecto y para eso había que buscar financiación después de esa financiación los vecinos de San Pedro tienen que saber que se ha conseguido a través de un préstamo porque cuando hablamos de fondos FOMI que dice que se concede por parte del Estado es un préstamo es cierto que es un bajo interés pero en definitiva es un préstamo de 6 millones de euros que religiosamente todos los ciudadanos tanto de Marbella de San Pedro en Andalucía vamos a tener que devolver al Estado y eso significa pues que nosotros nos vamos a embarcar en esta obra que por desgracia no podemos tampoco estamos redactando el proyecto pero no podemos sacar a concurso ni saber cuándo van a empezar porque como tampoco sabemos cuándo va a finalizar la obra de desoterramiento pues así estamos en una situación de impas lo que sí es cierto es que nuestra alcaldesa quiere que ese proyecto sea un proyecto emblemático y que ponga en valor el centro de San Pedro de Alcántara y que le dé la vida que durante estos años pues ha perdido a nivel comercial y a nivel empresarial y ese es el objetivo de este proyecto y en eso estamos pero claro para eso necesitamos que el Ministerio Fomento de una vez por todas concluya esta obra bueno pues así están las cosas y la administración central y bueno según Javier nos ha detallado muy bien toda la cosita para hacernos pues idea de cómo van las cosas que eso está muy bien que conozcamos todo y por eso venís vosotros cada martes para dar una explicación a todos los ciudadanos y a todos y ahora otra pregunta que también me gustaría a mí ya que se ha hablado de todas las cosas y es vuestra opinión de cómo lo está haciendo cómo lo está haciendo el Partido Socialista que tendréis que reivindicar bueno la verdad es que hablar del Partido Socialista a nivel autonómico ¿Han cumplido con sus obligaciones Javier? Para nada no han cumplido con sus obligaciones y yo voy a poner varios ejemplos que lo van a entender perfectamente los vecinos porque nosotros creemos como equipo de gobierno que las dos prioridades de una ciudad las dos prioridades que tiene que tener una sociedad son la educación y la sanidad y si hablamos de sanidad hay que preguntarle a la Junta Andalucía gobernada por el Partido Socialista que dónde se encuentra el segundo centro de salud de San Pedro de Alcántara es decir porque no pueden decir que este ayuntamiento no ha cedido el suelo suelo cedido incluso se le han dado todas las facilidades por urbanismo para la presentación del proyecto y la licencia de obra ¿Dónde está la partida presupuestaria que permita construir ese segundo centro de salud de San Pedro? Hay que recordar cuando el anterior candidato del Partido Socialista ese que salió huyendo en mitad de un pleno y no lo hemos vuelto a ver más dijo que le causaba espanto el centro de salud de San Pedro pero consideraba que era el peor de Andalucía pues eso una manifestación de un dirigente del PSOE que además es consejero en la actualidad hay que preguntar que San Pedro con 40.000 habitantes creemos que se merece un segundo centro de salud pero no solo San Pedro hay que hablar del tema municipal es que tenemos una ciudad de 150.000 habitantes con tres centros de salud unas condiciones que podemos decir tercermundistas a pesar del trabajo magnífico que hacen los profesionales de la sanidad pública que se encuentran en esos tres centros de salud ¿qué ocurre con ese segundo centro de salud? porque no lo sabemos es decir ¿cuándo se va a empezar a construir? la respuesta es el silencio y excusas pero hablamos de sanidad vámonos al tema educativo ¿por qué este ayuntamiento tiene que hacer un comedor escolar? ¿por qué el ayuntamiento tiene que construir el comedor escolar del colegio San Pedro Alcántara igual que el de el colegio Antonio Machado y el García Lorcan Marbella? ¿por qué tenemos que construir tres comedores escolares cuando es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación? ¿por qué? por una sencilla razón porque nuestra alcaldesa y a este equipo de gobierno lo que les preocupa son los vecinos y por lo tanto nosotros tenemos que intentar dar respuesta a esas necesidades y las familias de esos colegios necesitaban conciliar la vida laboral y familiar por lo tanto hemos construido este comedor que a partir del mes de mayo estará terminado y a partir del curso 2011-2012 a partir de septiembre se podrá utilizar pero hablamos del comedor escolar ¿dónde están los centros educativos que necesita San Pedro de Alcántara el tema municipal? porque podemos hablar de que nos dicen no es que en San Pedro de Alcántara no hacen falta nuevos centros educativos simplemente que le pregunten a los padres a los alumnos y especialmente a los profesores de los colegios de San Pedro de Alcántara y especialmente de los institutos con la masificación que nos encontramos es decir es que no necesitamos un nuevo instituto en San Pedro de Alcántara hemos cedido una parcela en la zona sur de San Pedro de más de 8.000 metros cuadrados con todos los paravianes por parte de la Junta de Andalucía para poder construir un colegio ¿cuál es el problema? pues que no hay partidas presupuestarias pero si no cuesta nada decir no tenemos partidas presupuestarias pero lo que no podemos estar andando es con tapujos andar con excusas y creemos que San Pedro igual que Marbella o Andalucía de la Chapa se merecen que se construyan centros educativos porque estamos ahora en el periodo de escolarización y hay muchos padres que tienen y padres y madres que tienen un drama familiar que es encontrar una plaza escolar para sus hijos y eso es algo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y podemos hablar de un tercer tema ¿qué ocurre con la Dirección General de Costa y el Ministerio de Fomento en lo que respecta a las playas de San Pedro de Alcántara? ¿es que vamos a seguir teniendo estas playas de por vida? ¿es que no creemos que se merecen de una vez por todas un trato justo y una regeneración completa de estas playas? porque nosotros estamos haciendo nuestros deberes el ejemplo lo estamos haciendo con la obra del paseo marítimo ¿dónde está la Junta de Andalucía en San Pedro de Alcántara? porque la verdad es que ni está y por desgracia mientras gobiernen los socialistas ni se le espera pues con estas declaraciones del delegado de obra don Javier García damos por finalizado este espacio y bueno pues nos esperamos en el próximo programa muchísimas gracias don Javier por haber estado aquí una vez más y habernos aclarado tantos puntos y bueno pues ya para el próximo programa muchas gracias gracias a vosotros como siempre